Una formación con mayoría de titulares que actúan en liga, la máquina de cruz azul no pudo seguir con vida en la Copa MX, al caer por 1-0 contra los alebrijes. El solitario gol de Omar Islas en el minuto 68 le dio el pase a los de Baxaca para quedar como líderes del grupo 5. Los cementeros fueron inoperantes en la primera parte del encuentro. Pese a tener la posesión del esférico durante gran parte del tiempo, al frente aparecieron desatinos y errores que no permitieron romper el 0. Alebrijes sacó algunos sustos, pero parecía tener el papel de víctima en el encuentro. Los roles cambiaron en la segunda parte. Pese a seguir mandando en las acciones, la máquina siguió sin abrir el marcador, lo que se hizo el conjunto de Baxaca con un centro que recibió dentro del área Omar Islas y definió a primer poste para vencer a Guillermo Allison al 68. De esta forma, el actual campeón se queda sin posibilidad de refrendar el título y solo le quedará pelear por revertir el paso irregular en Liga MX. Pedro Caixín empieza a tambalearse. Pedro Caixín